Si me siento solo, solo y sin querer Solo podría estar en una isla que no tuviera fin Lo que me alegra, me hace feliz Son mis dientes blancos sin ningún problema que brillan en mí Tan blancos como estrellas, mis dientes son así Y en mi cara bella, reluce enfrente a ti Mis dientes resplandecen como árbol de navidad Y es que todos mis fans vienen de aquí a allá Por verme sonreír Blancos y perlados, ellos son así Los cepillo, enjuago y mastico mentas para estar así Son tan fabulosos como esta canción Y con hilo dental, crecen con vigor Dientes yo los amo, y ellos me aman a mí Contigo puedo hablar pues tengo treinta y dos Mis dientes blancos y yo Tan blancos como estrellas, mis dientes son así Y en mi cara bella, reluce enfrente a ti Mis dientes resplandecen como árbol de navidad Y es que todos mis fans vienen de aquí a allá Por verme sonreír Por verme sonreír Por verme sonreír Que sonreír Gracias por ver el video.